Estamos trabajando con esta técnica que se llama Kami Shibai y pues queremos contarles un poco qué es esto porque pocas personas han escuchado sobre el tema y pues los que ya han escuchado pues esperamos que pues puedan aprender un poco más sobre esta técnica y cómo se puede aplicar en la educación inicial en las diferentes instituciones educativas con el trabajo especial pues con primera infancia y con niños de todas las edades Siguiente por favor Bueno, este es nuestro colectivo Saberes del Viento Por favor, siguiente Y pues vamos a mirar el tema de Kami Shibai y la educación inicial Siguiente por favor Bueno, pues queremos contarles un poco más lo que es el Kami Shibai El Kami Shibai es una técnica japonesa que surgió hacia el siglo XII con la cual los monjes budistas lo que hacían era enseñarle a las personas que no sabían leer y escribir Ellos iban de pueblo en pueblo contando diferentes historias sobre temas diversos como cuidado al cuerpo, cuidado personal También están contándoles historias que les enseñaban valores y pues cosas que ellos consideraban importantes dentro de su cultura Bueno, Kami Shibai quiere decir teatro de papel El teatro de papel es una técnica que utiliza pues diferentes herramientas para contar historias Esa cajita de madera que vemos ahí se llama Budai Y la persona que narra las historias se llama Gaito Kami Shibai Esta técnica que surgió en el siglo XII se perdió en abril pues se perdió pues porque aparecieron nuevas tecnologías apareció la radio, apareció la televisión y otros modos de la gente que tenía para entretenerse así que desapareció pero después de la Segunda Guerra Mundial las personas en Japón quedaron en una situación muy difícil y lo que hacían era rebuscarse con esa cajita iban de pueblo en pueblo, contaban historias y le vendían dulces a los niños para mantenerse y dejaban que cualquier persona escuchara la historia y hoy les traemos a través de esta cajita una historia una historia sobre el aceptar a las personas aunque sean diferentes a nosotros entonces esperamos que les guste y pues más adelante hablaremos de la relación de esta técnica con la educación inicial y con la primera infancia ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Como buenas noches dije ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Eso! Y no solamente están los niños acá también están los niños de este lado también están los niños de este lado los de atrás que no los dicen los clobitos y hemos dicho yo en estos momentos voy a ver solo niños niños de todas las edades de 0 a 99 años niños de 99 años abstenerse 99 años también hay espacio para ellos bueno pues ya nuestra amiga Ana María esto se llama teatro de papel o camisibón y siempre antes de contar siempre invitamos a los niños y a todos los asistentes mediante un pregón entonces ustedes nos van a colaborar con el pregón aprendiéndose esta sencilla pidecita de canción y ahorita van a ver cómo se canta es la hora de contar de contar cuentos repitan conmigo es la hora de contar de contar cuentos ¿si? van a ver cómo la vamos a cantar y vamos todos a llamar al estilo del cuento esta hora de contar de contar cuentos todos con las palmas esta hora de contar de contar de contar cuentos esta hora de contar de contar cuentos listo se han entrado un poco más en calor vamos a presentarles nuestra historia de hoy que yo creo que viene muy bien al caso a toda nuestra situación con nuestro compañero Rafa vamos a hacer la introducción compañero nuestra historia se llama los tres astronautas la Tierra y eres una vez Marte y bueno resulta que la Tierra y Marte aunque eran vecinos del sistema solar estaban un poquito lejos en uno de los dos o menos como a 38 millones de kilómetros años luz un poco lejitos pero los hombres veían a Marte desde sus telescopios y como veían que la Tierra estaba muy llena que no le cabía una sola persona más a la Tierra hicieron la Marte para poder hacer sus casas ahí y poder continuar con la evolución de la raza humana y todo ese cuerpo de la tecnología y para eso crearon satélites pero los satélites se iban para allá para allá se iban para allá crearon cohetes y los cohetes al principio se caían y se iban por el espacio también hasta que crearon un cohete como ustedes ven acá y mandaron al primer ser vivo al espacio exterior que es este lindo perrito y el perrito fue amante y se demoró un buen rato lo lograron y cuando regresó y cuando le fueron a pedir el informe ¿qué fue lo que dijo el perrito? pues no le podía dar el informe el perrito porque pues el perrito ladraba entonces dijeron que era momento de conseguir personas capaces y personas valientes de ir a un viaje que de pronto no iban a volver si y eran los astronautas y buscaron en todas partes del mundo hasta que tres grandes potencias mundiales consiguieron a los tres más valientes hombres que ustedes hayan podido ver y estos eran los tres hombres más valientes que los seres humanos hayan podido ver y que se atrevieron a ir al espacio exterior a un viaje del que jamás de pronto iban a volver no sabían y bueno el primero era un gringo de Estados Unidos el segundo era ronorruso y el tercero era africano más o menos de cómoda entonces al primero le llamamos astronauta porque así se le llaman a los que viajan de Estados Unidos al tercero le llamamos cosmonauta y al tercero llamémosle congonauta porque viene de África entonces pero bueno ¿qué pasaba? cuando ellos se fueron a conocer ¿qué pasó? ¿ustedes creen que se volvieron amigos? no no se volvieron amigos ¿saben por qué? porque es que eran muy distintos entonces que se miraban y cuando se fueron a saludar pues miren este enredo cuando el gringo fue a saludar pues ¿qué dijo? hi how are you? mientras que el ruso para saludar tenía que decir algo así como traspuche y claro no se entendía otra vez traspuche no pues ¿quién iba a entender eso? y cuando saludaron al africano pues el africano dijo en su ajili y no pues claro y ahí trataron de hablar entre ellos pero a la hora de despedir se fue peor a la hora de despedir se fue peor porque cuando el gringo se fue a despedir dijo bye bye see you later bueno el ruso para despedir se tenía que decir algo como das mi da y ya pero el peor era el africano porque para decir un simple adiós tenía que decir y él esperaba que no entendieran eso y claro por eso no se entendían fuera de eso uno tenía el cabello mono el otro tenía el cabello rojo y el otro tenía el cabello negro así todo con rulos se miraban con desconfianza esto ya se era y claro no se querían pero como los tres eran tan valientes cada uno se fue a parte de sus propias nada más y los tres se fueron mejor dicho cada quien por su lado aunque iban a llegar al mismo punto eso no era la discusión y aquí los pueden ver ustedes cada uno en sus cohetes partiendo de la tierra hacia mar de un viaje que iba a decorar un ratito entonces para poder viajar tenían que cantar entonces el norteamericano iba en su nave muy tranquilo entonando una clásica canción norteamericana que decía algo así como y viejo no 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 redujo Mientras tanto, iba el ruso, muy serio, muy, sin sonar, como ellos, así, como serios, cantando una canción de la madre patria, que decía algo así como, Ustedes me acompañan con las palmas, a ver, Kalinga, kalinga, kalinga molla, sato y hago da mali, k Dieu mía. Y mientras tanto iba nuestro amigo africano, muy contento, porque por fin a África se le ha vuelto una potencia mundial que habría podido mandar una nave al espacio, entonando una lindísima canción congolesa que decía a ver nuestro amigo Rafael nos va a acompañar ¿Ustedes se entendieron? ¿Qué es eso? ¿Qué idioma es ese? No, yo creo que ellos entenderían mejor si ustedes lo traducen simultáneo al español Bueno, repitamos, acabamos de cuenta que esto no pasó, perdone Y ahora vamos a cantar en España Dulce me grita de mi corazón, tienes un algo que no sé decir Y es que me causa tanta emoción, que a veces siento que voy a morir Es porque guarda tu extraño mirar, tanto misterio del cielo a mi tal Y son tus ojos los solís, que al paradismo dan sombra en ti Y bueno, así van estos tres grandes hombres valientes hasta Marte Y de tanto viajar y tanto viajar, por fin llegaron al maravilloso planeta rojo Vamos a darles un pequeño paseo a ustedes como niños De lo que vieron ellos, un pedacito nomás de ese planeta rojo tan hermoso Al fondo pueden ver ustedes el valle marinero con sus montañas de fuego Podemos ver los árboles de agua, flotando por botones, ese medio preciado Ríos de esmeraldas, el pájaro de las colas largas de mil colores Y si ven esas dos piedritas acá, si las alcanzan a ver Esas dos piedras que están flotando, son los cobos y veimos Los anélites naturales, las lunas de Marte Lo que pasa es que no son redonitas como nuestra luna Porque ellas se chocaron entre sí Nuestra luna es toda redonita, pues esas son dos lunas meditas Pero esas son las dos lunas Entonces uno puede decir, ay te regalo las lunas Que hago lo mejor con la novia Y bueno, ellos estaban maravillados, maravillados de ese paisaje Pero que pasaban, miren las caritas de ellos, miren como estaban Estaban desconfiados el uno del otro ¿Por qué? Claro, habían llegado al mismo tiempo Y se la pasaban manteniendo su distancia Pero no se la alejaban mucho Y claro, cayó la noche De tanto explorar y de tanto buscar Fue cayendo la noche Los acompañaba solo la luz de las lunas Y estaban los pobres astronáuticas Ya como muertos de frío Como, claro, es que es la ciudad Hacía más o menos como 60 grados Más o menos, pues hizo un poquito frío Y fuera de eso, la luz de las lunas Y ellos reían ese Si ven, alcanzan a ver este punto válido Y azul que se ve acá A la tierra Es a la tierra Mira que suena chiquitito Claro, pues empezaron a sentir tristes Y apesionados Y el gringo apenas Chega y dice Oh, mamá, mamá, mamá Y el ruso también se murió muy triste Y empieza a decir Oh, mamá, mamá, mamá Y el africano también se puso muy triste Y empezó a decir Ay, mamá, mamá, mamá Y claro, los tres se dieron cuenta A pesar de que la habían ido más diferentes Que extrañaban a la mamá Y entonces, claro Como extrañaban a la mamá Se dieron cuenta de que los tres tenían los mismos sentimientos Como que se fueron haciendo más cerquita Y se dieron calorcito Abrazados así Junto a una fogata Y empezaron a cantar canciones ¿Sí? Y ya como que la boca fue mejor Como que se empezaron a sentir más ligeritos ¿Sí? Porque ya comprendieron Que los tres eran de una misma raza La raza humana ¿Qué es eso? ¿No acuerdan? Pero ¿qué pasó? Al otro día Muy temporal Se asustaron Con un ruido muy extraño Y el ruido no venía De una cosa verde Espantosa De seis brazos Una trompa extraña Unas antenas Y era un marciano Y el marciano Y el marciano les hacía Y ellos de inmediato sacaron sus armas Y trataron de desintegrarlo Cuando en realidad Lo que el marciano les estaba diciendo era Muy buenos días Ustedes Señores terrícolas Bienvenidos a mi planeta Les traigo un chocolatito Pero claro ¿Era lo que escuchamos terrícolas? Y ellos que pensaron que era un grito de guerra Y como era un grito de guerra Ellos tenían que atacar Sobre todo porque el marciano Señor Feo Y si era feo Es que era malo Y si era malo Es que les iba a hacer daño Entonces ellos nos iban a dejar No señor Y claro Empezaron a hacer un árbol Total En todo ese lugar Que uno de los árboles de agua Si cayó uno de los pajarillos Uno de los polluelos ¿Se acuerdan? El pájaro de mil colores Que había Que escribió un polluelito Y el polluelito ¡Pum! Empezó A A Apear El dolor Y claro Ellos se enternecieron Siendo que siempre Los enternecen cuando Era un pajarito Cadido en el piso Que lo primero que hace Fue todo el señor El pajarito ¿Si? Pero entonces Queridos niños y niñas De todas las edades Ocurrió algo Que ellos no Esperaban Ocurrió Que el marciano Sin decir una sola palabra Se secó al pajarito Lo cogió entre sus brazos Y vio que estaba mal herido Y Empezaron a rotar Dos columnas De humo De sus ojos Niños ¿Ustedes qué creen Que estaba haciendo El marcianito? ¿Estaba qué? Estaban llorando Siento que sí Nunca hemos visto Un marciano llorar Pero no necesitamos Ser muy adivinos Para saber que sí Estaba triste Y que esa Es la manera Que tienen los marcianos De llorar Así que cuando Los perigos Vieron eso Se sintieron Muy avergonzados Y el africano Que en su juventud Había sufrido Mucha persecución Así como La estaba recibiendo El marciano Se acerca a sus compañeros Y le dice Si ven Si aprendimos algo Nosotros creíamos Que este marciano Era un señor malo Y mentiras que no Tiene sentimientos Tiene corazoncito Y si todavía Tiene cerebro también De verdad Creen ustedes Que debemos eliminarlos Y ellos se sintieron Regañados Así así Como cuando Los regañan A uno así Y claro El marciano Mientras tanto Se sonrió Y Quiso saludarlos Y como tenía Seis brazos Con tres de ellos Saludó A los A los terrícolas Que para él Eran Los extraterrestres Y con las otras Hacía señas de saludo Entonces Ahí fue cuando Se volvieron Amigos Y ellos Le ofrecieron un regalo Al marcianito Y el marcianito ¡Pum! Se lo puso en la nariz Pero ellos Ya no lo juzgaban más Porque entendieron Que no por el hecho De ser diferentes Debemos ser enemigos Entre todos Porque todos Somos seres vivos Y todos Tenemos Derecho A sonreír Y esta es la historia Queridos amigos míos De Los tres Cosmonautas Y de cómo se conocieron Los marcianos Muchas gracias No sé si Hay que hacer La obra Bueno Espero que les haya gustado Esta historia Bueno Esta es una de las Múltiples historias Que tenemos De Kamishibai Pues nos gustaría Que hubiera más espacio Para contar Otra historia Pero pues Tenemos el tiempo limitado Y lo que queremos ahora Es compartir ustedes Un poco Cómo esta Técnica japonesa Se puede adaptar A la primera infancia Para trabajar Pues en los espacios Educativos En los que la mayoría De ustedes trabaja Por favor La siguiente Bueno Lo que queremos hacer Es una relación Entre el Kamishibai Y las actividades Rectoras De la primera infancia Y la educación inicial Queremos contarles Un poco Cómo relacionar El Kamishibai Con la literatura Con el juego Con la exploración Y pues ver Cómo ustedes Lo pueden aplicar En sus instituciones Por favor La siguiente Bueno Estas son algunas Fotografías Del trabajo Que hemos hecho Con el CDI De la cabañita Que queda en la ciudad De 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 la ciudad Siguiente Por favor Donde llevamos El Kamishibai Y pues otras Actividades De promoción De lectura Siguiente Por favor Bueno Kamishibai Y el Kamishibai Con la actividad Rectora Que más En relación Es con la literatura A partir de dos cosas La narración oral Pues la narración oral También hace parte De la literatura Y la imagen O sea Esas dos son las maneras En que relacionamos El Kamishibai Con la literatura Es cierto que pues La mayoría Cuando nos hablan De literatura Pensamos primero En los libros En las letras Y pues Pero pues En la primera infancia Especialmente Una de las maneras En que más se acercan Los niños A los libros Y a las literaturas A través de las imágenes Por eso encontramos Los libros Álbum Libros con texturas Libros con Con diferentes imágenes Que les pueden ser Llamativas a ellos Y si son Esa primera aproximación A la literatura Y pues el Kamishibai Al utilizar Pues en el butai Imágenes Lo que tratamos Es de acercar A los niños A esa narración oral A través de las imágenes Y cómo esta imagen Y lo que se cuenta Se relaciona Siguiente por favor Bueno Bueno esta es una experiencia Que tuvimos en el municipio De Romina Donde hicimos Kamishibai Sinfónico Siguiente por favor Y pues con los niños De la Periquita En el barrio Topacio Que también pues Han participado En nuestras actividades Siguiente por favor Bueno El Kamishibai Y el arte Bueno Para aproximar A los niños Al arte Lo que se puede hacer Con el Kamishibai Principalmente Es acercarlos A la música Por un lado Como vieron Pues el Kamishibai Tiene un acompañamiento Musical En el que también Pueden participar Los niños A través de las palmas De obtener ellos También instrumentos Con los cuales participen Y pues Las artes plásticas También A través de la creación De historias Una de las apuestas Alfonso ¿Tienes por ahí Alguna imagen Del vampiro negro? Que tenemos Con el Kamishibai Es que los niños También sean Creadores de historias Que los niños Sean también Los que hagan Las láminas Y cuenten Sus propias historias Hace unos días Estuvimos en un taller En la biblioteca Darío Echandía Y los niños Adaptaron una canción Que se llama El vampiro negro Que siempre dibujaron Las láminas Y luego contaron La historia A través de estas láminas Entonces A través del dibujo Y la pintura Pues acercamos Un poco a los niños A esta técnica A esta técnica El Kamishibai Pues ellos mismos Fueron los que dibujaron La historia A través pues De una guía ¿No? Pues se les ve Bueno ¿Cómo vamos a hacer caras? Entonces Bueno Si hacemos De esta forma La cara Y luego le vamos A aplicar color Y pues Llegamos a obtener Estas láminas Entonces El Kamishibai En el arte Pues esas son Las dos maneras La música Y las artes plásticas Como forma de Acercar al niño A esta técnica Y también Que propongan Porque no es solo Llevarle historias Al niño Sino que el niño También empiece A contar Sus propias historias Siguiente Siguiente Por favor Esto es en la biblioteca Darío Chandía Pues como ven Hay niños De todas las edades Digamos ha sido Una de la apuesta La idea del Kamishibai Es que Sea para niños Desde los cero Hasta los 99 años Como nos comentaba Alfonso Y pues Aquí tenemos Eso Niños Adultos Que también terminan Muy entretenidos A través de esta técnica Siguiente Por favor Aquí están los niños Haciendo las historias O sea Dibujando las láminas Que posteriormente Contaron Siguiente Por favor Bueno El Kamishibai Y el juego El juego Lo aproximamos A partir de Que proponemos Que la presentación El Kamishibai Y la apuesta en escena Sea Un poco más Didáctica Que no sea Pararnos ahí Y contarles la historia Y irnos No que los niños Participen A través de hacer sonidos A través de Jugar con las palabras De Inventarnos Juegos intermedios Para que ellos Puedan participar Y pues Que se vuelva De alguna manera Una invitación A la lectura Siguiente Por favor Siguiente Y El Kamishibai Como exploración Del medio Lo que le acercamos Un poco Es la exploración De los sentidos El Kamishibai Es un ver Y es un escuchar Es Es Relacionar Estos dos sentidos A través de la puesta En escena Que tenemos Entonces Los niños Ven y escuchan Y Van Explorando Sus sentidos Siguiente Por favor Estamos un poco Cortos De tiempo Entonces Estamos Bueno Creo que esto es como Lo que queremos profundizar Es el tema De cómo Hacer del Kamishibai Un recurso pedagógico En nuestras aulas Porque ustedes dirán Bueno Ustedes ahí Tienen la cajita Esa cajita Que se llama Butai Tienen las láminas Tienen el muchacho Que toca la guitarra Tienen todos estos elementos Pero yo ¿Cómo hago Para llevar esto A mi salón de clase? Porque yo digo Bueno Hago A mi Al lugar Donde voy Estoy trabajando Con los niños Porque pues Hay otros escenarios Como las bibliotecas Entonces Lo que queremos Es mostrarles Un poco Cómo pueden Hacerlo De una manera Más sencilla Pero que puede Ser incluido Dentro de sus actividades Siguiente por favor Bueno El Kamishibai También se puede hacer Sin butai Esa cajita No es un limitante Si es muy bonita Y entretenida Pero pues también Podemos hacer El Kamishibai Solo con las láminas Para tener Hacer nuestras propias láminas Adaptar cuentos Que ya tené Cuentos tradicionales Cuentos De los libros Álbumes Adaptarlos Y contar Y contar esas historias A través de las láminas Entonces Esa es una propuesta Que les traemos Cómo ustedes pueden A partir de Tener láminas Ilustradas Contar la historia Eso que él hacía No se estaba aprendiendo La historia de memoria Dice No, pues yo Cómo voy a aprender La historia de memoria No, detrás de las láminas Por favor Detrás de las láminas Está escrito el texto Entonces lo que hace El narrador Es por tener la lámina Delante Pero detrás Tiene el texto Y lo va leyendo Y se lo va contando Al niño Entonces Esa es otra De los mecanismos Que pueden utilizar Las láminas Traen el texto Entonces pueden Pueden influir Hacer más sencillo La narración Entonces mira Aquí vemos el kamishibai Sin láminas Y con el texto De atrás Para que lo puedan leer Entonces es una Primera propuesta Kamishibai Sin láminas Sin butai Siguiente por favor La otra propuesta Es hacer un kamishibai De cartón En Youtube Pueden encontrar Muchos tutoriales De cómo hacer Un butai En cartón Entonces Hay esta otra manera En que podemos incluir Esta técnica En nuestro Quehacer diario Y es Hacer un kamishibai De cartón Hacer las láminas Y contar las historias Le diré Es que el limitante No sea no tener los recursos Sino buscar Cómo esos recursos Los puedo Hacer yo mismo O pues Acceder a ellos De una manera Más sencilla Entonces en Youtube O en diferentes páginas Pueden buscar Cómo hacer un kamishibai En cartón Siguiente por favor Bueno La otra propuesta Es que los niños Traen sus propias historias Aquí tenemos Pequeños Que ustedes dicen No ellos no saben leer Ellos no saben escribir Pero ellos saben hablar Y desde el principio básico De hablar Ellos saben contar O sea A veces Ay no 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 Cállese papito Cállese Pero es que ellos Les gusta contar El contar Es inherente A la raza humana Y ellos Si usted le pregunta Bueno ¿A ti qué te gusta? Por ejemplo Una mariposa Y bueno ¿Qué está haciendo esa mariposa? No esa mariposa Estaba en un parque Y a partir de ahí Puedo hacer que el niño Empiece a contarme cosas Puedo escribir Eso que me contó Luego que el niño Le dé un pedibuje Y a partir de ahí Crear la historia Siguiente Y la última Es que quiero contarles La experiencia Que ha tenido Chile En cuanto a kamishibai Actualmente Chile Desde el 2013 Incluyó en su plan De promoción De lectura Dotar a cada biblioteca A cada biblioteca Y centro de atención infantil Un kamishibai Para que esta técnica Se incluya Dentro de la promoción De lectura Y pues también No solo entregarles El kamishibai Entonces Sino Formar a los Formar en cadena Formar primero A un grupo De promotores De lecturas Que fueron los encargados De formar A las bibliotecarias A las madres comunitarias A la población Que trabaja directamente Con los niños Para que esta técnica Fue incluida Y también promover En los niños La creación de historias Entonces Esta es la invitación Para explorar Otras formas De trabajar con los niños Otras formas De hacer Otras formas De narrar historias Otras formas De educar Otras formas De enseñar Y de aprender También de los niños Entonces Muchas gracias Esperamos que les haya gustado Y pues Después de esta hermosa presentación De este grupo kamishibai Les pido un fuerte aplauso Para nuestros protagonistas De la campaña Educación inicial Por los niños Que le aprobamos Bueno y por último El lanzamiento oficial De la campaña Educación inicial Explora y imagina Transforma Todos por la educación Inicial en el Perino A cargo de Olga Patricia Lozano Delegada A primera infancia A la Secretaría De Educación Y Cultural A la Secretaría Bueno, muy buenos días. Ya para terminar esta jornada tan hermosa y tan importante que hemos tenido para el Departamento de Tolima hoy, yo sí quiero dar un agradecimiento a los docentes, a los señores rectores, a los directores de núcleo y un reconocimiento especial a las coordinadoras de las redes de preescolar que nos acompañan en el día de hoy. Para nosotros como Secretaría de Educación Departamental es muy gratificante que la presencia de ustedes sea el resultado claro de que la educación inicial y que la primera infancia en el Departamento de Tolima está primero y está por encima de todas las otras circunstancias. Yo de verdad quiero iniciar mi presentación dandole las gracias y ya para cerrar pues quiero comentarles pues todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy, ¿cierto? Hemos tenido un respaldo muy importante por el señor Gobernador que con su presencia de verdad nos ha honrado, el Secretario de Educación tan comprometido con este tema, nuestras compañeras queridísimas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las que siempre hemos tenido una alianza muy importante y que les agradecemos que estén hoy acá y pues que más que el respaldo del Ministerio de Educación Nacional que hoy ha expuesto que dos de sus representantes nos acompañen, de verdad muchísimas gracias. Ya para terminar vamos a hablar muy rápidamente de educación inicial porque hemos hablado toda la mañana, me regalas la siguiente. Por favor, ya todos sabemos, vamos a hacer como una presentación digamos que resume por decirlo así porque ya todos lo hemos venido hablando y es tener claro que todo esto de educación nacional parte de una política nacional de atención integrada a la primera infancia que se llama Deseo a Siempre que en este gobierno nacional y en esta administración está liderada directamente por el gobierno nacional. Como ustedes bien saben, esa estrategia inició siendo liderada por el Ministerio de Educación, pero ahorita aportó esta reorganización, la prestación de servicios y esa alianza estratégica de atención la está desarrollando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me regala la siguiente, por favor. Pero miremos claramente qué es eso de atención integrada a la primera infancia y cómo nosotros desde el Ministerio de Educación y desde la Secretaría de Educación, que somos todos los que estamos acá, entramos en esa educación inicial. Cuando nosotros hablamos de atención integrada a la primera infancia, significa atender de manera integrada a los niños menores de 5 o 6 años, desde cero hasta siempre, dice ahí, y es ofrecerles cuidado y crianza, recreación, salud, alimentación y nutrición, ejercicio de ciudadanía y ojo, educación inicial, pero no cualquier educación inicial, es una educación inicial con calidad. Y cuando nosotros hablamos de educación inicial con calidad, es cuando entramos todos los que estamos acá y los que están allá atendiendo a nuestros niños y niños. Siguiente, por favor. Ya hemos hablado de cuáles son los espacios o los entornos en donde están los niños. En el hogar, en la salud, en el entorno educativo y en el entorno de los pasos públicos. Si nosotros miramos lo que dice ahí abajito, para todos es exactamente lo mismo. ¿Cuál de esos entornos es más o menos importante? Ninguno. Porque en todos debemos participar, todos. Así solamente diga que hay un entorno educativo, la educación arranca desde la gestación, ¿cierto? Arranca desde el hogar. Por eso esa participación y ese compromiso tan importante que debemos tener como padres de familia, porque antes de ser educadores, antes de estar acá representando cualquiera de las entidades, somos padres de familia y que estamos involucrados en la educación de los niños y las niñas. Siguiente, por favor. Rápidamente para hablar de educación inicial. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ya habíamos hablado y en sus plegables lo dice. La educación inicial, no, la anterior. La educación inicial es un derecho. Ayúdame, ayúdame. Es un derecho impostergable de la primera infancia. Y se constituye en el primer nivel del sistema educativo colombiano. Eso es muy importante que lo empecemos a interiorizar. No son los niños del bienestar familiar. No son los niños que están siendo atendidos por el jardín infantil que hay en el municipio. Los niños que están allá son nuestros niños, porque allá está llegando la educación inicial. Que el bienestar familiar esté prestando el servicio, eso es una condición de la organización del sistema. Pero cuando nosotros hablamos de educación inicial, tenemos que tener claro que los niños que están allá son los niños que nosotros vamos a recibir en el preescolar. Y son los niños que van a ir para primero. Por eso a todas nuestras coordinadoras de la red y a nuestras docentes de preescolar, les hemos hablado de la importancia de establecer esas alianzas estratégicas y esa articulación con los CDI, pero también con las docentes de primero, porque así como nosotros recibimos a los niños que están siendo atendidos en los CDI, también estamos preparando a estos niños para que vayan al grado de primero. Es decir, es ahí donde el grado de preescolar toma la mayor importancia, por eso el gobierno departamental en este momento estamos tratando de volver a recoger todas esas coordinaciones pedagógicas de preescolar que con o sin nosotros han funcionado y han funcionado de manera excelente. ¿Qué busca la educación inicial? Potencializar el desarrollo integral de los niños y las niñas partiendo de su reconocimiento, de sus características, de sus particularidades y contextos en los que ellos se desenvuelven. Igualmente a través de interacciones que generan ambientes enriquecidos, palabras claves, ambientes enriquecidos, experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado afectuosas. ¿A quién va dirigido? Ya lo hemos dicho, los niños y las niñas menores de 6 años desde su nacimiento. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las acciones y proyecciones que favorecen la calidad de la educación inicial? Entonces, primero, los referentes de educación inicial, ustedes recordarán de pronto esas cajas de color azul, lo más de lindas que de pronto mostró la doctora ahí de hace un momento, ¿cierto? Esos son los referentes de calidad que el Ministerio de Educación ha socializado para el país. La Secretaría de Educación, en acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde el año pasado hemos venido socializando y capacitando a los agentes educativos y a las docentes en los referentes técnicos de educación inicial. Tenemos esa tarea tan importante en la cualificación del talento humano, en donde no solamente se les está socializando los referentes, sino todo lo que tiene que ver con los lineamientos de educación inicial y los estándares de calidad. El fortalecimiento territorial, fortalecimiento de la educación inicial en la Secretaría de Educación y entidades territoriales. Quiero contarles que el Departamento del Tolima, a través de la Secretaría de Educación, es uno de los departamentos pilotos que ha escogido el Ministerio de Educación Nacional para implementar el modelo de gestión de educación inicial con calidad. ¿Eso qué significa? Significa que se está fortaleciendo el talento humano y la capacidad que tiene la Secretaría de Educación para tener el tema en el departamento, porque así como lo dijo el señor Gobernador, es uno de los temas prioritarios, no solamente a nivel nacional, sino a nivel departamental. Y eso significa contar con el talento humano suficiente y adecuado para que pueda acompañar a los 47 municipios del departamento. Y está el sistema de gestión de la calidad, en donde el Ministerio con las secretarías están diseñando todos los procesos de inspección, de vigilancia, de asesoría técnica y sobre todo un sistema de seguimiento niño a niño que nos permita identificarlos y a poderles hacer seguimiento para que ellos sencillamente permanezcan y aprovechen todo lo que el sistema educativo les tiene para ofrecer. Bueno, ¿cuáles son los referentes de educación inicial? No me voy a detener acá, porque la doctora Ede ya habló de todo lo que son los fundamentos políticos, técnicos y de gestión. Y en los referentes encontramos lineamientos pedagógicos para educación inicial, el lineamiento de cualificación del talento humano y las modalidades de educación inicial que en este momento se está ofreciendo para los niños, modalidades institucionales, familiares y los CDI. Siguiente. Esta diapositiva es muy importante. Es muy importante porque como lo dijo la doctora Ede, yo sí quiero hacer un poquito de énfasis, porque todavía escuchamos la queja de los papás de que ay, es que los niños van solamente a ese CDI a jugar, ¿cierto? O se los llevan de paseo al parque y a qué hora les van a enseñar a sumar y a restar y a multiplicar, ¿cierto? Pero es que no hemos podido entender de cuáles son los pilares de la educación inicial, a qué es que van los niños, y todavía no hemos podido entender cómo es que aprenden los niños en la primera infancia. Por eso es que el Ministerio y la Secretaría de Educación habla de unos pilares y unas orientaciones pedagógicas para el tema de educación inicial, que son cuatro. El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. A través de estos cuatro pilares es que los niños aprenden y son los lineamientos para la educación inicial en la primera infancia. Recordemos que primera infancia nos cubre CDIs y nos cubre preescolares. Esto no significa que estas sean las orientaciones pedagógicas para los preescolares, pero esto significa que a través de estos pilares es que nosotros vamos a recibir los niños de los CDI al grado de preescolar de nuestras instituciones educativas. Entonces, ¿qué hay en el juego? Una perspectiva sociocultural moviliza y estructura el pensamiento de los niños, da la oportunidad de relacionarse, de crear vínculos afectivos a través del juego con los amigos, con los otros niños, con la profesora, con los padres de familia, ¿cierto? y realmente le ofrece a los niños desafíos y oportunidades para que ellos puedan salir adelante ante diferentes situaciones. El arte. ¿Qué miramos en el arte? Las formas de habitar el mundo, la posibilidad de transformarlo, la exploración. En la literatura, pues qué mejor ejemplo que el que nos mostró Cachibibay hoy, ¿cierto? De cómo a través de la lectura podemos sacar el mejor, el mejor ejemplo y el desempeño, el mayor provecho para que los niños no solamente crean, ¿cierto? Representaciones de la experiencia a través de símbolos, jugar con las palabras, riqueza en su literatura, en su vocabulario. Y en la exploración del medio, pues muchísimo más. Establecer relaciones, construcción de sentido, transformación activa, pero todo esto no es posible llevarlo a cabo si no tenemos un agente educativo comprometido, con conocimiento y que realmente ofrezca una educación inicial con calidad. Por eso la Secretaría de Educación, a través del convenio que tenemos con la Universidad de Ibagué, que es el momento para hacer el reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la universidad que nos ha apoyado muchísimo para que este evento salga así de bonito como lo hemos tenido en el día de hoy. Muchas gracias a ellos. A través de ese convenio es que nos hemos dedicado a poder fortalecer las redes de preescolar y a poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la capacitación de los agentes educativos que atienden a los niños y las niñas en el tema de educación inicial. Siguiente, por favor. Bueno, y ya como ya esta parte teórica y todo la vamos a dejar a un lado, yo sí les quiero contar qué significa o qué hemos hecho en esta campaña comunicativa por la educación inicial en el Tolima. Les hemos venido diciendo que este es el lanzamiento oficial. ¿Eso qué significa? Que desde hace tres meses con el equipo de la universidad hemos desarrollado y hemos ejecutado toda una estrategia de movilización social. ¿A quiénes de las personas que están acá les ha llegado a su correo una cantidad de personajes? Por acá una mano, dos manos, tres manos, cuatro, cinco, seis, yo creo que a todos les ha llegado al correo electrónico invitándolos a esta campaña. Esta fue la ruta o esta es la ruta con la que hemos seguido. Entonces, una primera fase de creación y preparación en esta fase nos sirvió para crear estos personajes, estos niños, esa imagen corporativa que tiene la campaña de educación inicial en el Tolima. ¿Qué significa? Ahorita los vamos a reconocer. ¿Qué significa cada uno de los niños? ¿Cierto? ¿O cuál es su representación de la campaña de educación Explora, Imagina y Transforma? Que si ustedes miran con detenimiento la primera letra de cada palabra de Explora, Imagina y Transforma es educación inicial en el Tolima. Explora, Imagina, Transforma se desarrolla a través de los pilares que nosotros tenemos porque a través del juego, de la literatura, de la exploración del medio ambiente, de estos cuatro pilares que acabamos de ver es que los niños tienen la posibilidad de explorar todo eso que está a su alrededor, de imaginar cómo podría ser, pero al mismo tiempo de transformar su realidad. Hemos tenido otra fase expectativa que fueron los correos electrónicos que llegaron a algunos en las instituciones educativas. Esta fase de sensibilización, este día de hoy que es el lanzamiento y una fase de activación y compromisos que es lo que nos continúa. Esta ruta estratégica comunicacional es una estrategia que venimos trabajando con el Ministerio desde el año pasado, ante pasado. El Ministerio de Educación presentó una campaña igual o similar a esta, pero estuvo dirigida solamente a funcionarios de la Secretaría de Educación y con ello se desarrolló. Pero la Secretaría de Educación del Departamento ha querido llevar esta campaña de sensibilización a ustedes, a los rectores, a los TDI, a las docentes y los docentes de preescolar, a todos, porque ustedes finalmente son los que van a recibir a los niños y a las niñas de educación inicial y para que todos entendamos que educación inicial es para todos. Siguiente, por favor. Entonces, en la fase de creación se establecieron los requerimientos acordados, se plasmaron las ideas y se creó esa imagen de la campaña que está basada en el concepto de la estrategia nacional. Siguiente. Y este es el resultado. Para que cuando ustedes vean este logo, ustedes sepan que estamos hablando de educación inicial, porque todos vamos por la educación inicial en el Tolín. El logo del Ministerio dice Llegamos con las respuestas 1, 2, 3, por la educación inicial, el logo esta vez. Y en el departamento del Tolín decimos, explora, imagina y transforma todos por la educación inicial en el Tolín. Siguiente. Y estos son los personajes que nos van a estar acompañando de aquí en Adelaide. Nosotros quisimos darle a la imagen del departamento o quisimos sacarla, primero teniendo en cuenta el marco de los derechos, ¿cierto? Sabiendo que la educación, como ya lo habíamos dicho, es un derecho impostergable, pero sobre todo que en el departamento del Tolín tenemos un concepto muy fuerte de inclusión social. Por eso nos acompaña Taira, que es la representación de nuestra población indígena acá en el departamento, que es tan importante y sobresaliente. Siguiente. Está Lucas, que él representa toda la parte exploratoria, la parte de investigación, que inclusive el niño que estuvo acá acompañando al señor gobernador, nosotros le decimos Lucas, pero él es un niño un poco más grande y creo que fue él el que utilizamos, es que no me estoy equivocando. Sigue. Siguiente. Paula, que es una niña de inclusión en situación de discapacidad. Siguiente. Nicolás, que representa a los más pequeños. Siguiente. Y Sofía, que es de las más grandes y que ella ya está en un preescolar de las instituciones educativas de nuestro departamento. Esos son los niños y niñas que nos van a estar acompañando en todo esto y como ustedes se dan cuenta con todo el tema de inclusión social. Siguiente. ¡Ay, faltó Pablo! Que representa el arte. Sí, por acá me están diciendo yo no les entendía. Hacía falta Pablo. Siguiente. Esta es otra parte de las piezas comunicacionales que se han creado que quisimos presentárselas hoy que poco a poco van a empezar a llegar a las instituciones educativas como los pendones, los afiches. Siguiente. Vamos a tener también estos separadores que quedaron hermosos. Algunos plegables que ustedes ya tienen. yo les pido por favor que ojalá esos plegables sean leídos y sean multiplicados y sean utilizados realmente para informar y para poder multiplicar la información. Siguiente. Tenemos los tropezones. Siguiente. Y de esa manera pues nosotros digamos que utilizamos estas piezas comunicacionales para la fase de expectativa. Siguiente, por favor. Esto es parte de lo que a ustedes les ha llegado al computador, al correo electrónico, ¿cierto? Porque crees que nos gusta que nos cuenten muchas veces, que nos cuentes muchas veces el mismo cuento. Siguiente. Y esta fue la tarjeta de invitación que les llegó para que ustedes asistieran hoy de esta manera masiva y contándoles. Bueno, quiero contarles este año en la Secretaría de Educación sobre el que va a seguir trabajando. La cualificación de talento humano completamente comprometidos con ese tema. Sobre la socialización y sensibilización de los referentes técnicos de educación inicial. El modelo de gestión, como vemos, nuestros delegados del Ministerio salieron del auditorio. Está precisamente hablando con el señor gobernador para fortalecer la capacidad de la Secretaría de Educación para atender el tema de educación inicial. El sistema de seguimiento Niño-Niño es un reto tanto a nivel nacional como departamental y vamos a trabajar, estamos en toda esta parte precontractual de una contratación, de una alianza con la Fundación Bancolombia para trabajar con 2.000 niños en el departamento de Tolima en lo que tiene que ver con las transiciones exitosas en primera infancia para que la transición del niño de los CDI a los preescolares del hogar al CDI sea exitosa depende de varios factores y eso es lo que ellos van a ir a caracterizar para poder implementar estrategias que potencialicen y que esas transiciones realmente sean exitosas para los niños y las niñas. Todas estas estrategias de movilización social y sobre todo un trabajo muy importante que hemos venido y que queremos seguir haciendo con la Secretaría de Educación de Ibagué que se llama Tolima porque de todas maneras así la Secretaría de Educación de Ibagué esté certificada en educación es muy importante para el departamento de Tolima. Siguiente. Y queda la última etapa que dice que es toda la etapa de compromiso y dice ¿cuál es tu compromiso con la educación inicial en Tolima? De esta manera nosotros queremos terminar con este evento de lanzamiento sin antes no sin antes darle las gracias y que ustedes vayan pensando y que a vuelta de correo nos vayan colocando cuál es el compromiso desde cada sector desde cada tarea desde cada ámbito cuál es tu compromiso con la educación inicial de Tolima. Muchas gracias. Muchas gracias a los asistentes damos por terminar el lanzamiento de la compañía de educación inicialmente que nos vayan a ir y que nos vayan a ir a la escuela y a la escuela y a la escuela y a la escuela muchas gracias.